Muy buenas a todos y a todas, soy Mr. Gaitos y aquí estoy en una nueva era de podcast donde dejo atrás toda aquella revolución, todo aquel ajetreo, todo aquel debate, las tertulias que montábamos en los podcast de Dragon Ball Dream para presentaros algo totalmente nuevo, algo mucho más relajado, mucho más intimista donde vais a escuchar mis vivencias, mis experiencias, mi nostalgia, mi información de la franquicia donde todo va a fluir de manera improvisada. Casi siempre que grabo no sigo ningún guión, simplemente grabo del tirón y eso es lo que voy a hacer también con este podcast. Habrá momentos en los que no me guste lo que estoy diciendo y lo descartaré por completo. Habrá momentos, espero, en los cuales pues pueda decir, discernir en mis pensamientos todo aquello que quiero transmitir de una sentada sin tener que volver a grabar. Y espero que estemos ante esa situación justo ahora y que no tenga que volver a repetir todo esto. Y pues estamos básicamente ante un nuevo producto que quiero mostraros a todos vosotros ya sabéis que me tenéis en todas partes en lo que respecta al ámbito informativo de Dragon Ball me podéis leer de lunes a domingo, es tremendo, siempre lo diré, ¿no? De lunes a domingo publicar todos los días de la semana una noticia de Dragon Ball, o sea, reportaje, noticia, artículo, opinión, vídeo, análisis De lunes a domingo en Hobbit Consolas la verdad es que es un privilegio, es un orgullo, una suerte increíble y en una época en la cual no tenemos serie animada en activo de Dragon Ball Super me parece increíble que saquemos contenido todos los días en un mes, este mes de abril tan extraño, tan raro en nuestras vidas un mes de abril difícil que se ha convertido en el primer mes en el que he logrado más picos de tráfico en Hobbit Consolas en cuatro años, ¿no? que estoy trabajando en la web, ¿no? con la excepción de Dragon Ball sí que ya he dado las gracias en las redes sociales y bueno, las seguiré dando siempre, ¿no? puesto que esto no funcionaría sin vosotros, sin los lectores eso es así eso es una verdad como un templo y el día que Dragon Ball pierda fuelle o que la gente no me quiera leer pues se acabará todo, ¿no? y habrá sido un sueño increíble, maravilloso y eterno para mí, ¿no? y aparte de Hobbit Consolas pues ya sabéis, podéis también leer Emisión Tokio con noticias breves también durante toda la semana y también con unboxings en el canal de YouTube de Emisión Tokio me podéis leer en Twitter también a diario arroba MrKaito, ya lo sabéis y bueno, y más cosas la revista Benéfica, que bueno, eso va aparte con más de mil euros recaudados, ¿no? en un año todo destinado a cosas benéficas, Alzheimer lucha contra el cáncer lucha contra el bullying recordamos 500 euros para el COVID-19 la lucha contra este coronavirus a raíz de un sorteo, ¿no? que realizamos estamos haciendo cosas increíbles con Dragon Ball y esta comunidad, ¿no? que hemos creado no me gusta decir eso del creado, ¿no? pero que estaba ahí solo había que pellizcarlo un poquito y hacer que se moviera, ¿no? y en eso estamos en eso estamos una comunidad sobre todo sana que es lo que importa y una comunidad sana es con la que se consiguen realmente cosas y lo estamos viendo y es así como nace este nuevo podcast un programa intimista donde voy a dar rienda suelta a mis pensamientos eso ya lo tengo muy claro y donde quiero que me acompañéis sin ningún tipo de compromiso cuando queráis antes de dormir al despertaros en cualquier momento del día pero como podéis apreciar estamos ante un programa de corte relajante ¿vale? atrás quedaron pues los debates efusivos ya os digo entrevistas esto simplemente quiero que sea una una proyección de mis pensamientos fusionados con fusionados con Dragon Ball ¿no? sin más os os presento las raíces de Dragon Ball así es como quiero que que se llame esta nueva aventura que voy a emprender con todos vosotros y vosotras y voy sin guión como siempre y yo me voy a centrar un poquito me viene a la cabeza pues como hemos llegado hasta aquí ¿no? en mi caso como fan de Dragon Ball como como hemos llegado a a este punto un pleno de 2020 con un sentimiento todavía tan fuerte hacia la franquicia de Akira Turiyama ¿no? y y yo os invito también a que a que me comentéis en redes sociales si realmente habéis llegado hasta aquí que parece que sería ya un un logro ¿no? en apenas 5 o 6 minutos de podcast igual se nos están haciendo muy largos pero ya os digo que esto es esto es otra cosa esto simplemente es un producto donde voy a a dar rienda suelta lo que me pase por la cabeza y y ya os digo comentadme comentadme cuáles son vuestros primeros recuerdos de de la franquicia o los los recuerdos que más os marcaron cuando cuando erais niños yo la verdad que muchos por supuesto recuerdan con el anime ¿no? la primera vez que vieron a Goku en televisión y y a mí me me molesta muchísimo me molesta muchísimo todo este tema me da mucha rabia a nivel personal porque yo no recuerdo el primer día que puse la televisión y vi a a Son Goku en la pantalla yo no lo recuerdo a mí me encantaría me encantaría saber cuándo y en qué episodio descubrí y conocí a Son Goku y a mí me da mucha pena como fan de de la franquicia hasta hasta la médula no saber cuándo conocí por primera vez a Son Goku pues aseguro que me da una pena tremenda yo siempre digo que que por supuesto que me acuerdo de las mañanas con el desayuno y viendo a la bomba en la televisión ¿no? en Antena 3 puesto que yo no lo vi en ninguna otra cadena hasta ese momento cuando lo hice en Antena 3 lo empecé a ver yo ¿no? pero no recuerdo el episodio tengo tengo fogonazos era muy pequeño yo nací el 7 de diciembre de 1990 y como podéis imaginar pues descubrí Dragon Ball siendo siendo muy muy joven en Antena 3 tendría mis mis 5 años 6 años pero lo que lo que me conectó muchísimo a la serie y lo que me hizo enamorarme de ella en un primer momento francamente creo que fueron los cromos de Dragon Ball Z ese ese primer álbum con Son Gohan en la portada a lomos de de Shenron uno de los álbumes posiblemente el que más más vendido de la historia de Dragon Ball Z en nuestro país eso sin lugar a dudas y y no no se me olvidará jamás ese álbum lo tengo como ver un paño por aquí que curiosamente completé los últimos cuatro cromos o tres cromos que me faltaban el año pasado si no recuerdo mal tenía el álbum medio completado me faltaban poquitos y y no fue hasta 2019 cuando dije venga vamos a terminar esto ¿no? y cerramos ya este capítulo de de nuestra vida ¿no? y y creo que fue eso el año pasado 2018 si no recuerdo mal y yo creo que sí que ese primer álbum de Dragon Ball Z fue uno de de mis mayores flechazos cuando fui cuando era niño ¿no? con la franquicia eso a lo que se sumaría la emisión en televisión maldita emisión en televisión ya os digo porque no recuerdo el primer episodio con el que me enamoré de esta serie creo que eso fue un cóctel increíble ¿no? para que para que seamos conscientes de lo importante que es un simple álbum de cromos en el kiosco que a veces le quitamos valor a estas cosas y pueden significar un mundo o toda una trayectoria vital para una persona encontrarse o no ese álbum de cromos de Dragon Ball Z en el kiosco de tu pueblo no sé si lo habéis reparado alguna vez en esto pero puede que que hoy un niño se haga fan de de Dragon Ball este caso de Dragon Ball Super o de lo que sea de lo que esté de moda en ese momento puede ser que se hagan fan de la serie por el último álbum de Dragon Ball Super que lanzó Panini al mercado porque en ese momento no coincidiera con la emisión en televisión y lo único que hubiera de Goku de ese niño de pelo pincho fuera un álbum en el kiosco ¿no? no lo sé el caso es que ese álbum fue muy importante para mí y lo seguirá siendo y bueno pues recuerdo a mi padre ¿no? de llegar a casa o ir en el coche con él y sacar del bolsillo cinco sobres que para mí eso era como si me hubiera tocado la lotería o diez sobres de Dragon Ball eso para mí era era uno de los mayores premios ¿no? de la semana ¿no? del mes de mi vida ¿no? en ese momento yo tengo ese recuerdo ¿eh? tengo ese recuerdo mi padre sacando ya os digo del bolsillo un un mazo de de sobres de Dragon Ball de Dragon Ball Z de Panini increíble ¿eh? increíble ese primer álbum que que apenas apenas abarcaba pues los primeros 36 episodios ¿no? de la serie de Dragon Ball Z no llegaba ni Anamek ¿no? y teníamos pues todas las sagas ahí en el recopilado en un álbum qué pena que Panini no nos animara con un álbum de Dragon Ball Z de la saga de Anamek en los 90 ¿qué pasó ahí? ¿qué vacío tenemos ahí en la compañía ¿no? qué qué mancha negra tenemos ahí porque la saga Anamek para todos fue fue una explosión fue uno de los mayores éxitos de la era Z ¿no? y que en los 90 no hubiera espacio para un álbum de Dragon Ball Z de Panini lo hubo para la saga Saiyan lo hubo para la saga de los androides parte de la de Cell lo hubo para las películas para la saga de U pero no tuvimos un álbum de Dragon Ball Z de Panini de Namek de la saga de Freezer es algo increíble viéndolo con retropectiva es realmente increíble pero es realmente increíble cuando estamos en 2020 y todavía no hemos tenido ese álbum de la saga de Namek ¿dónde está ese álbum? nuestros amigos latinoamericanos sí que tuvieron álbumes de Dragon Ball Z de todos los arcos ¿no? de la serie álbumes preciosos estridentes llenos de color muy alocados muy latinos y aquí pues también eran muy 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 llamativos muy coloridos también como latinos que somos pero ellos tuvieron todos los arcos aquí nos faltó ahí la saga de Freezer saga de Namek qué pena qué pena en cualquier caso pues tuvimos ese primer álbum ¿no? que me enamoró y fue un primer álbum donde donde también se se lanzaron posteriormente unas unas canicas también unos canicromos unos canicromos de Dragon Ball Z que hace unos días os mostramos en Hobby Consolas y que también y que también los relaciono estrechamente con esos primeros años de contacto con la franquicia esos sobres eran eran el top eran lo más de lo más puesto que eran más caros que los convencionales tú lo abrías tú abrías ese sobre de canicas y lo que te encontrabas dentro era un sobre bastante grande y te encontrabas dentro un sobre convencional de cromos de la colección que estuviera en el kiosco en ese instante en ese momento y una canica y un canicromo de Dragon Ball Z en total de de 60 canicas si no recuerdo mal muy difíciles de conseguir hoy en día y y ya os digo que tenéis tenéis Hobby Consolas uno de los de los videos recientes donde vemos alguna de estas canicas de Dragon Ball Z los canicromos y recuerdo que se anunciaban en en la televisión y aquí ya no sé si estoy divagando de más si empiezo y alucinar pero pero recuerdo que que el anuncio creo creo recordar y que me perdone que me perdone porque esta voz está ya surcando las estrellas desde hace mucho tiempo igual que a Mufasa pero que me perdone Constantino Romero puesto que creo que fue él Constantino Romero el que le ocultó ese anuncio de los canicromos de Dragon Ball Z y no me sorprendería en absoluto no me sorprendería puesto que fue una voz que que acompañó también a Dragon Ball Z en los anuncios promocionales tuvimos a a Constantino Romero locutando eh anuncios de figuras de Dragon Ball Z ya en una época ya posterior eh más posterior a todo esto que estamos hablando una época mucho más posterior pero pero sí que creo que que estuvo también por aquellos tiempos eh en esa época de mediados de los 90 anunciando promocionando productos y creo que los canicromos si ahondamos en ellos pues lo tuvimos en televisión ese anuncio y ya Constantino Romero lo ocultó o eso o estoy soñando totalmente soñando despierto ahora mismo pero juraré que sí juraré que sí igual que recuerdo otro anuncio increíble que no he podido recuperar otro anuncio de televisión eh muy muy nostálgico también de última tirada de los 90 muchos recordaréis las figuras las figuras para colorear de Dragon Ball Z del planeta de Agostini que luego tuvieron otra otra tirada las mismas figuras ahora sí coloreadas ya de fábrica no tuvimos esas dos versiones entonces la primera versión pues era la figura totalmente esculpida en blanco y cada fascículo pues terminaba con unos botecitos de pintura para que las colorearas tú ¿no? siguiendo un modelo las obras de arte de los chavales pues os podéis imaginar ¿no? había Goku Super Saiyan 4 totalmente increíbles auténticas obras de arte por parte de los de los chavalillos y y bueno pues recuerdo eso recuerdo que esta edición que esta estas figuras de Dragon Ball GT tuvieron también su anuncio en televisión con estas figuras blancas ¿no? y apareció un Son Goku Super Saiyan 4 en esos televisores de tubo mágicos mágicos y ese Goku Super Saiyan 4 que yo recuerdo que aparecía en el anuncio en 3D que para la época tela tela marinera o al menos esa es la impresión que tengo yo ese es el recuerdo que mantengo todavía en mi cabeza y decía Son Goku socorro me he quedado en blanco decía eso en el anuncio socorro me he quedado en blanco yo creo que el locutor le preguntaba a Goku como se llamaba que poderes tenía cosas así y Goku no podía responder y al final dice socorro me he quedado en blanco que era el gran gancho comercial que enlazaba con esta serie de figuras coloreables de Dragon Ball figuras blanquitas totalmente blancas para colorear tú socorro me he quedado en blanco que grande creo que eso eso es un anuncio a recuperar si alguien lo tiene en su casa si alguien tiene un VHS de anuncios de la época y lo tiene que lo recupere y que lo suba a la red puesto que eso es videoteca videoteca vamos canela en rama tenemos vídeos en la red de los grandes anuncios de la época los anuncios de los VHS de Dragon Ball GT de las de las diferentes promociones de Matuta ¿no? muñecogomas todo eso todo eso lo tenemos en internet registrado en youtube lo podéis buscar tenemos reportajes en hobby consolas con los anuncios de los 90 las chaps ya van más tardías también eso sí de Matuta no pero tenemos mucho material registrado lo que no tenemos es esto que acabamos de comentar lo que no tenemos son las las figuras coloreables de Dragon Ball GT a ver si alguien lo pudiera tener por ahí y lo subiera a ver sería vamos sería un sueño un sueño personal para mí volver a ver de nuevo ese anuncio y de nuevo como no sé si realmente estoy soñando pues me comentáis todos aquellos que estéis escuchando este podcast y que realmente realmente recordéis algo similar pues que me lo comentéis en los comentarios en las redes sociales y lo mismo también ocurriría con el anuncio que este ya sí que tengo más difuso y el cual no logro vislumbrar realmente bien el de los canicromas de Dragon Ball Z yo estoy seguro estoy casi casi seguro que si es que se emitió en televisión con la voz de Constantino Romero o sea sería muy raro tener tener una suerte de recuerdo así en mi cabeza y que no hubiera existido yo creo que existió yo creo que ese anuncio existió y y bueno me nostalgia tremenda sigo dándole vueltas sigo dándole vueltas al hecho de que no de que no recuerde mi primer capítulo de Dragon Ball en televisión me sigue rondando la cabeza esa idea me sigue castigando esa idea yo soy una persona a la que le castiga mucho las ideas no sé si será una suerte de toc con todo lo grave que puede ser el toc pero sí es cierto que en muchas ocasiones de mi vida las ideas me han me han martillado la cabeza en muchas ocasiones y y bueno esto realmente no no me la está martillando pero sí que me está haciendo pensar ¿no? en qué curiosa es la vida ser un fanático ¿no? de esta obra una pasión llegar incluso a trabajar con esto y no recordar el primer contacto con con Son Goku en la pequeña pantalla ¿no? qué pena pero ya os digo mi conexión total fue con con la serie por supuesto con ese con ese primer álbum de Dragon Ball Z ahí estuvieron los grandes flechazos y por supuesto con el con el manga fijaos que el opening de de Dragon Ball y de Dragon Ball Z incluso el el exclusivo que disfrutamos aquí ¿no? en España ese bola de Dragon Z que tanto nos cautivó ¿no? a todos pues eso nos marcó mucho la infancia ¿no? nos marcó muchísimo la infancia puesto que nos llegamos aquí a disfrutar el Chalá e Chalá aquí lo que disfrutamos fue el luz, fuego, destrucción con el paso de los años nos hemos vuelto pues muy exquisitos nos hemos vuelto bastante sibaritas y todo lo original todo lo lo japonés es lo que tiene que prevalecer ante la adaptación el castellano ¿no? que no me toquen el Kamehameha que no me toquen a a Songo Han ¿no? pero en aquella época en los 90 amigos y amigas Songo Anda era lo que se escuchaba en la calle y la onda vital era lo que se gritaba en las piscinas de de todas las zonas de España donde se se disfrutaba Dragon Ball Z bola de dragón bola de dragón en castellano ¿no? era una era una España mágica una España mucho menos violenta más permisiva más transigente que que la de los últimos años y que la de la actualidad ¿no? y hablo en el sentido en el sentido de los fans en el sentido de los amantes de la obra no en el sentido de la destrucción como aquellas asociaciones de padres ¿no? que se intentaron cargar ¿no? la serie de Dragon Ball con esa censura asquerosa y deleznable en las diferentes cadenas de televisión ¿no? siendo Antena 3 pues un auténtico escaparate de de la censura más más increíble de la franquicia solo superada puesto que esta censura ha sido superada por el canal Boeing en los últimos tiempos parece mentira decir esto pero no estoy no estoy siendo no estoy faltando la verdad ¿vale? no estoy siendo un exagerado Boeing en 2017 18 19 ha censurado más que que la España de los años 90 eso también es algo para hacernos reflexionar sobre lo que estamos viviendo en la actualidad ¿no? una época censura que da auténtico pavor auténtico miedo una sobreprotección a los niños contraproducente y dañina donde lo natural es que te cortes el brazo y que no sangres ¿no? dime tú si eso para un niño es normal dime tú si es solo un niño y no le dan incluso más ganas y curiosidad hacerse un corte en el brazo para ver si realmente sangra o no no me digáis que no puedes llegar a ser contraproducente mejor que estoy diciendo una estupidez enorme pero pero ¿por qué no? ¿no? imaginad una serie de televisión pues que encontramos peleas y nadie sangra ¿no? lo único que tenemos pues saliva o ni siquiera hay como como vía libre ¿no? para hacerlo no te va a pasar nada ¿no? si lo haces no vas a sangrar hay que poner todas las cartas boca arriba ¿no? y decir realmente ¿se está haciendo bien el tema de la censura? o que censuren un tonto o un vaya mierda ¿no? y luego los niños lo primero que vean es la que se avecina en televisión permitidos por sus padres claro entonces todo o nada ¿no? una doble moral americana que estamos implantando también en nuestro país fruto de esta globalización tan extraña ¿no? en la que vivimos tan arbitraria y que está dando lugar pues a a productos manipulados que distan mucho de lo que deberían ser en pantalla ¿no? y ya os digo todo esto pues me recuerda a la época de los 90 pero peor pero peor en un sentido totalmente objetivo ¿no? porque Antena 3 censuró o más bien le censuraron ¿no? y lo que emitían en pantalla pues no se ajustaba a la realidad de la serie pero aún así no se emitían partes cruciales ¿tú entendías lo que estaba pasando? la mayor censura que recuerdo en esa época fue la no emisión del capítulo de de Videl contra Sporovich en el cual pues Sporovich pues la deja totalmente moribunda ¿no? pero si no se censuró en la primera emisión que yo recuerdo de Dragon Ball Z sino que se censuró en emisiones posteriores de Z en Antena 3 en las primeras emisiones yo creo que no se llegó a censurar ese episodio pero luego posteriormente sí porque me acuerdo grabar perfectamente la serie de principio a fin bueno no de principio no puesto que en las segundas tiradas que se emitieron en Antena 3 la serie se empezó a emitir a partir del capítulo en el cual el doctor Gero es asesinado por A17 a partir de ese capítulo hubo un par de bucles o tres de emisiones donde siempre se emitían desde ahí hasta el 291 de Z hasta el último de Z hubo como tres emisiones ya más tardías de Dragon Ball Z en Antena 3 que se emitieron en bucle y que comenzaban desde el episodio en el que A17 asesina al doctor Gero hasta el último de Z el 291 eso fue muy raro fue muy raro fue la época en la que en la que conseguí grabar muchos episodios de de Z en en UHS y y y fue una época en la que lamentaba que no que no emitieran los episodios que vi yo de más pequeño de la saga de los Saiyans y de la primera etapa es que no no tiene un huevo o sea emitirlo no sé por qué era muy raro era como si hubieran perdido los las cintas de emisión y que ya no estuvieran los carretes allí era algo súper raro pero luego luego ya se llegó cuatro empezó a emitir Dragon Ball desde el principio Antena 3 estaba como como estancada en ese bucle de la saga Android hasta la saga de U y tuvo que llegar cuatro ya retomando la licencia recuperándola emitiendo Dragon Ball en televisión nacional como nunca antes se había emitido con tanto cariño cuatro fue la cadena de de televisión española que emitió Dragon Ball con con mayor seriedad y con mayor empaque que ninguna otra cadena de televisión estamos ante una versión también censurada puesto que es que se cortó de serie esa censura se cortó de serie muchos actores de doblaje pues no doblaron todo porque ya en el estudio venía cortado eso de serie no como ahora no como ahora que ahora los actores de doblaje se idolan todo en el estudio de doblaje todo desde el minuto cero hasta minuto 25 y son luego las cadenas o vete tú a saber quién los que censuran y cortan y manipulan el metraje y ya lo emiten en televisión por eso podemos ver luego posteriormente el doblaje íntegro en las ediciones de selecta visión puesto que los actores sí tienen doblado todo pero esto no ocurría en los 90 en los 90 se supone y ya volvemos de nuevo a poner aquí la mano en el fuego cuidado con esto se supone que doblaban la serie censurada pero vete tú a saber vete tú a saber si no la doblaron entera en su día sin cortes puesto que muchos actores pues no se acuerdan obviamente de todo lo que doblaron en ese momento y seguramente que si habrá como un actor de doblaje de la serie de la época de bola como dicen ellos no dicen bola de dragón dice bola en sus círculos así más cercanos vamos a doblar bola un capítulo de bola pues igual hablas con ellos y ellos están seguros de que doblaron todo dragón por Z todo bola de dragón todo bola de dragón igual te dicen que sí que para ellos doblaron todo ha pasado mucho tiempo igual no se sabe igual puede fallarles la memoria pero quién sabe quién sabe si no doblaron todo que viene todo cortado viene ya cortado de Francia de las autonómicas vete tú a saber lo que tenían estos actores de doblaje en el estudio ya os digo yo creo que la versión más extendida es esto que doblaban ya censurado en el estudio y demás se supone que esto está bastante contrastado pero pero que han pasado muchos años desde los años 90 a Betito sabe lo que tiene en el estudio lo que grababan lo que no y lo que terminaba saliendo en televisión en una España también censura aunque bastante bastante liberal entre comillas viendo lo que hay hoy que se me entienda viendo lo que hay hoy ¿no? de censura mundial entonces ya os digo a saber a saber lo que tenían por ahí en los estudios de doblaje y lo que comento que cuatro fue fue increíble ¿vale? todo lo que llegaron a emitir llegaron a a realizar maratones maratones diarias de lunes a viernes de Dragon Ball tres episodios diarios en televisión por la mañana antes de ir al instituto los chavales o al colegio que mi hermano mi hermano se vio Dragon Ball de principio a fin los 153 episodios y los 291 de Z gracias a cuatro gracias a la labor de cuatro todas las mañanas emitiendo la serie de Akira Toriyama con una censura ya os digo la que existía pero en una situación yo tenía la sensación de que cuatro si hubiera tenido material sin censura lo habría metido sin censura ¿eh? porque era era tal el amor que procesaba en la en la en la misión de Dragon Ball esos maratones esos anuncios en televisión promocionando la serie sin pudor sin temor horarios matinales pre entrada al colegio o al instituto eso era maravilloso eso era la vieja escuela ¿no? eso era la infancia todavía los últimos resquicios de nuestra infancia cuando se emitían tantas series ¿no? de televisión de dibujos en canales nacionales grandes antes de ir al colegio antes de ir a clase esas emisiones de Dragon Ball Z fueron la última gran hornada de toda esa estela noventera que tan feliz nos hizo a todos ¿no? esas mañanas antes de ir a clase eso es lo que nos encontrábamos en 4 nada más y nada menos que eso y ya si os digo que esto muchos no lo recordarán otros sí que también se emitieron las películas de Dragon Ball Z en 4 que eso hasta el momento era algo inédito en la época ya hubiéramos querido que el Club Megatrix emitiera las películas de Dragon Ball Z pero no se dio el caso pero ahí tuvimos a 4 haciendo no sé qué malabares para emitir también las películas de Dragon Ball Z increíble una época increíble increíble y luego ya llegó Boeing de manera ya más tardía entraba yo estaba yo en la universidad cuando empezó a emitirlo Boeing ya en la universidad estaba yo en el 2008-2009 y Boeing ya lo estaba emitiendo a las 3 de la tarde o así emitía Boeing Dragon Ball Z desde el episodio 1 hasta el 291 con con un desastre bastante interesante en el ámbito de los openings mezclaba mucho opening francés algo que que no vimos de la misma manera ni en 4 ni en Antena 3 hice una cosa muy rara muy rara muy rara y y luego les faltaron episodios episodios originales a partir de la saga de de la saga de de Bu concretamente previa al torneo de artes marciales esos entrenamientos de Wan y Bidel pues vimos como Boeing los estrenó con el máster de Selecta Visión solo esos episodios puesto que se perdieron parece que se perdieron los másteres originales de televisión y recurrieron a Selecta Visión para para introducirlos en las emisiones de televisión eso fue muy extraño tenías el el metraje antiguo durante más de 200 episodios en Boeing y luego a partir de ese entrenamiento de Bidel y Wan faltaron unos cuantos episodios y los los emitieron con el máster de Selecta Visión fue la primera vez en la historia de lo que sería panorama nacional no lo ya de comunidades autónomas concretas sino en general en España fue la primera vez en la que vimos el segundo gran opening de Dragon Ball Z luego de Igarapower lo vimos por primera vez gracias a Boeing en televisión y gracias a que faltaban esos másteres originales de los años 90 fue una cosa una cosa muy rara muy extraña pero ahí está un Boeing que te emitía Dragon Ball Z con escenas bastante duras censuradas porque ya venían de serie hay gente por ahí que dice que Boeing Boeing este nuevo Dragon Ball Z sin censura no crees nada es una sucia mentira Boeing emitió Dragon Ball Z censurado puesto que se conservaba pues todo censurado desde los primigenios años 90 fue una serie maltratada en nuestro país cuyo metraje pues quedó lastrado por toda la historia y no se emitió sin censura por supuesto que se emitió con censura en Boeing faltaría más pero sorprende que lo emitiera Boeing y que hoy ya pues no pueda emitir apenas nada de Dragon Ball Z super parece que han rebajado un poquito la censura en los últimos episodios del trono del poder de Dragon Ball Z super pero bueno ya veremos una cadena que ha cambiado muchísimo su política de emisión y donde ahora posee una sobreprotección dañina que comentábamos antes y bueno pues básicamente estos son los pensamientos que ahondan en mi cabeza en este primer programa de las raíces de Dragon Ball un programa donde he intentado pues bucear hasta ese primer contacto ese primer toque con la franquicia de Dragon Ball que ya os digo se sustenta en las emisiones de Dragon Ball Z en Antena 3 en el Club Megatrix y de Dragon Ball previamente se sustentan en ese primer álbum de Dragon Ball Z con Goana Lomor de Shenron y también se sustenta en algo que también quiero compartir con vosotros que sería la triada ganadora y es el lanzamiento del manga por parte del planeta de Agustín en los kioscos de toda España y en concreto pues en los kioscos de mi pueblo yo le tengo mucho cariño al anime pero es que al manga yo le tendría incluso más cariño por todo lo que significaba ir al kiosco y ver esas portadas de la serie amarilla y de la serie roja brillando brillando porque las letras brillaban el logo de Dragon Ball brillaba tanto en la serie azul como en la serie roja y eso a un niño pues le hacía los ojos chirivitas literalmente chirivitas y y saber que tienes el álbum de cromos por ahí danzando los episodios en la televisión y luego la serie amarilla o azul en los kioscos pues ya ves tú el cóctel que significaba eso pues para un chaval ¿no? de 5, 6, 7 años ¿no? eso era el santo grial la santísima trinidad el manga el anime y los álbumes de cromos y derivados pues la ruina ¿no? la ruina para cualquier madre o padre y que en la época pues nos quedábamos a dos ver a los chavales ya os digo que bueno mi primer mi primer cómic de 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 el número 13 de 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 la serie azul el número 13 de la serie azul que tenemos en portada a número 17 y a número 16 una portada chulísima y luego ya me fueron comprando comis salteados hasta que ya lanzaron los tomos amarillos los 42 tomos amarillos de planeta de Agostini formato pocket formato tan cuba que es una maravilla de edición y ahí fue cuando me empecé a leer el manga de verdad de principio a fin sin saltarme una coma con esos capítulos numerados con los títulos en cada una de las páginas maravilloso un índice maravilloso páginas extra de regalo la primera vez que que supe cómo leer un tomo japonés de derecha a izquierda porque lo primero que hice como comprenderéis al coger ese tomo fue abrirlo de manera occidental y me encuentro pues con los típicos bocadillos de Goku y compañía diciendo eh que has cogido el tomo al revés estás ante un tomo japonés y esto se lee de derecha a izquierda y bueno pues maravilloso maravilloso concepto me voló la cabeza yo estaba acostumbrado pues a los típicos cómics occidentales la serie azul la serie amarilla que se leían de izquierda a derecha y claro ese concepto también pues me marcó me pareció muy curioso y me enamoró y cuando empecé a leer de verdad no con cómics sueltos o salteados o viendo episodios en televisión cuando vi la obra de Kira Turiyama desde el tomo 1 hasta el final eso fue impresionante eso fue impresionante no recuerdo las veces que habrán me habré leído el manga original pero pero sí apostaría a que lo lo he leído más que he visto en televisión yo creo que he consumido más el manga que el anime de Dragon Ball y mira que he visto veces el anime con diálogos que me sé de memoria de memoria por no hablar de las películas y aquí enlazaríamos a otro concepto fundamental de mi infancia y de mi amor por la serie las películas en 9HS de Dragon Ball Z mi primera película fuera del regreso de Broly y eso fue también pues amor a primera vista fue la primera vez que vi pues el segundo opening de Dragon Ball Z la de Wigara Power que comentábamos antes de Envoy por la primera vez que vi eso me marcó pero es que antes de que empezara ese opening y la película del regreso de Broly se anunciaba un juguetito que se llamaba Locón de Bandai que era una pistolita de Bandai que me llega a prender el anuncio de memoria Locón de Bandai y luego justo después el opening de Evangelion por el amor de Dios el opening de Evangelion que hay veces que te ponías el UHS de Dragon Ball Z del regreso de Broly para verte el opening de Evangelion y luego ya seguías luego ya seguías con la serie o los anuncios promocionales también de de las películas que estaban chulísimos Locutados Locutados esos anuncios de las películas de Dragon Ball Z por José Antonio Gavira la voz de Goku una de las voces en España en aquella época y la voz también de Mark Zanni que dobló a Goku en castellano en las películas de Dragon Ball Z de esos anuncios promocionales simplemente se ponía a doblar Mark Zanni al ocultar más bien los anuncios promocionales en castellano de las películas de Dragon Ball Z eso fue muy curioso realmente era como si escucharas a otro Goku en castellano pero con la voz de Mark Zanni que es un emblema del doblaje en catalán concretamente por la voz de Goku en catalán eso fue muy curioso y me gustaba muchísimo recuerdo esa locución de Mark Zanni me gustaba muchísimo esa voz me gustaba mucho y también pues la tuvimos en esos anuncios promocionales de las películas y bueno cuando ya cuando vi esta película de Resuelo de Broly pues me enamoré perdidamente del largometraje película que me compró mi madre increíble UHS y eso fue increíble la primera vez que vi a a Song One en esa película yo crea que era crea que era Goku yo estaba muy confundido puesto que era muy pequeño y tampoco entendía realmente por dónde iban los arcos en la televisión y nada de eso por dónde iban las sagas y luego ya sí veo que Goku baja del cielo etcétera etcétera pero yo recuerdo que la primera impresión que tuve al ver a ese Song Gohan aparecer con ese uniforme azul yo creo que era creo que era Goku con otro peinado con otro corte de pelo fue algo muy extraño pero me encantó me encantó esa primera experiencia con las películas de Dragon Ball Z y luego bueno claro luego ya pues los amigos nos dejamos las películas y vamos a casa del primo del amigo del primo nos integramos las películas las películas en UHS de Hobby Consolas por supuesto en los kioscos anda que no vendería Hobby Consolas revistas gracias a a estas UHS de Dragon Ball Z y revistas con el UHS del último combate porque es que vamos yo vi la cinta del último combate el episodio especial de Bardock es que esa cinta la vi en todas las casas de mis amigos macho es que eso fue increíble vi esa cinta en todas partes en todas partes así que no sé lo que vendería ese número de Hobby Consolas pero fue increíble ahí las tengo ¿no? las UHS de Hobby Consolas y las normales ¿no? que es una lástima que no tenga un vídeo me gustaría tener un vídeo UHS pues para ponerlos un reproductor y ponerlas de nuevo y revivir ¿no? esa magia no soy yo un Sibarita de la máxima calidad de audiovisual y me gusta ponerme una cinta de estas y gozarlo gozarlo a tope gozarlo a tope así que bueno esa fue esa fue otra de mis grandes de mis grandes pasiones en la época ¿no? ponerme esa cinta del regreso de Broly y luego ya las que las que vinieron también después ¿no? ir al videoclub a alquilar estas películas que las encontrabas las encontrabas alquilabas El ataque del dragón recuerdo que en un videoclub la alquilamos ¿qué peliculón? ¿qué peliculón cuando la alquilamos y la vi? El ataque del dragón para mí pues está mi top 3 de películas de Dragon Ball Z top 3 me encanta me encanta películas de Dragon Ball Z no películas de todo Dragon Ball está el camino hacia el más fuerte que para mí es top 1 esa película para mí es la mejor luego estaría el ataque del dragón o Dragon Ball Z Super Broly estarían ahí estarían ahí yo diría el ataque del dragón quizás segundo puesto y Dragon Ball Z Super Broly tercer puesto estaríamos ahí nos moveríamos en ese en ese marco personal para mí y bueno pues esto esto es esto es mi cabeza esto es mi cabeza en el día de hoy en este primer podcast de Dragon Ball espero que os haya gustado mucho ha sido ya os digo totalmente improvisado esta va a ser la línea del resto de podcast me voy a sentar aquí a hablar de diferentes temas hablar de de mi infancia de Dragon Ball hablar de de merchandising en concreto de recuerdos que me vengan de repente a la cabeza y que los saque a reducir como ha pasado hoy hablaré de Akira Turiyama de su vida de su obra curiosidades que que muchos desconocen y que y que tenemos ahí pues para para ofreceros ¿no? para descubriros y será siempre en este tono ¿no? un tono relajante para ti para ayudarte para entretenerte sin más sin tertulia simplemente aquí pues una persona hablando sobre sobre una pasión compartida por todos vosotros y a la que le gustaría escuchar vuestra opinión sobre lo que acabáis de escuchar me gustaría que me comentarais en redes sociales por qué os ha parecido esto si queréis más sobre qué lo queréis y estoy a vuestra disposición muchísimas gracias por por haber llegado hasta aquí seguramente habrá sido un milagro y nos vemos próximamente en otra edición de las raíces de Dragon Ball ¿no?